Un momentito. Uno de ellos es Antonio, con quien, bueno, creo que nos encontramos, tendría yo 21 o 22 años, más o menos, ¿no? Y bueno, era yo más chiquinina y no sé cómo decirlo, Antonio, me estoy haciendo un lío porque se me pasan muchas cosas por la cabeza, muy bonitas, y solo quiero pedir un caluroso aplauso para Antonio y para Elena, ¿vale? La música habla de la profesora. A ver, ¿dónde pongo los competes? ¿Y tú? ¿De igual a un lado apagado? ¿De igual a un lado apagado? ¿Tiene sabreto? ¿Tiene sabreto? ¡Muy bien! ¡Ey, ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!